Y uno de mis primeros temas que grabé como profesional Suma mi desgracia a un collar de perlas Quítame tu vida y cierra la puerta Soy casa vacía, un dolor sin cuenta Orden del desorden, luna y compraventa Tengo entre mis manos tus flores ya secas Rueda por mis labios una herida abierta Eres como el aire, melodía incierta No saben azúcar tus palabras tiernas Te canto porque no puedo más que regresar a ti Nuestro amor, un crucifijo de piedra Te llamo porque a pesar de aquella oscuridad de ti Soy afortunado de seguir Contando estrellas canto Porque si no cantara el mundo sería gris Canto porque soy amor de ti Collar de perlas El de vivir sin ti Estás hecha para mí La uqueta, la del barrio Soy amor de ti ¿Cómo? Escucha con atención lo que te dice mi corazón No tengas miedo si la razón te dice amar No tengas miedo si la razón te dice amar No tengas miedo si la razón te dice mi corazón No tengas miedo si la razón te dice mi corazón La, 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 la La, 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 la ¿Cómo? Ahí Y esto es Nocheboleros Y... Me canto, gracias a vivir sin ti Estás hecha para mí Soy amor de ti Y Jorge Carmona, la voz del barrio Para los barrios Me canto Mi Rodrigo de la Cadena ¡Ahí! Tengo entre mis manos Tus flores ya secas Rueda por mis labios Una herida abierta Eres como el aire Melodía incierta De esa buena azúcar Dos palabras tiernas Te canto porque no puedo más que regresar a ti Nuestro amor Un crucifijo de piedra Te llamo porque a pesar de aquella oscuridad de ti Soy afortunado de seguir Contando estrellas canto Porque si no cantara el mundo sería gris Canto porque soy amor de ti Collar de perlas Collar de perlas ¡Ahí! Y esto es Jorge Carmona La voz del barrio ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!